¡Ey muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrClerodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en otro vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, os traigo un vídeo, ¿vale? Que no es de la temporada número 6 de Fall Guys. Me lo hice antes de que saliese la temporada donde jugué un torneo de comunidades donde éramos 30 de mi equipo contra 30 del otro equipo. En este caso no éramos 30 porque el otro rival creo que tenía para jugar solamente 14 jugadores o 15 jugadores. Entonces fuimos 15 contra 15. Y lo mejor de todo es que creo que de las 30 personas que estábamos jugando, creo que aún más de 20 tenían más de 3.000 victorias. Incluso había gente con 5.000, 6.000 victorias. O sea, era una partida muy, muy tryhard. Y nada, gente, la partida que vais a ver, ¿vale? Hago una cosa al final increíble. La verdad es que no lo hago por mi cuenta, o sea, me sale sin querer, la verdad. Pero es algo increíble y consigo ganar la partida de forma súper épica. Os voy a dejar la partida porque está muy guapa y espero que dejéis un like que se agradece mucho. Si queréis que participe en más torneos con gente tan tryhard con más de 3.000 victorias, dejar un like que se agradece mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Espero que os guste. Chao, chao. Adiós. Estoy viendo verdes que no tienen el color puesto, pero bueno, yo también, pero bueno, en fin, da igual. Ah. Mierda. Uf, lo estoy viendo. No te lo puedo creer. Madre mía, bro. Dejadme en paz, palos. ¿Pero quién es ese? ¿Ha saltado para arriba? Pues saltar para abajo es complicado. ¡Tambare! En fin. Vale, estoy. Estoy. ¿Cómo funcionan los puntos? Nah, me voy a la mierda. Ganar. Ahí está. Vale, hemos pasado bastante verdes. Ah, mierda. Me quedé afuera, tío. Me quedé justo afuera. Yo creo que más o menos es igual, eh. No saltéis por la izquierda al principio, que os van a agarrar. Ya, aquí va a ser full agarre. Este mapa, no sé yo, eh. Yo voy a pasar primero y ya tomo un poco. Sí, yo igual. Si llego primero, paso y ya. ¿Quién será el triunfo, tío? Madre mía. Madre mía, tú. No puedo, eh. O tú que me muero. ¡Madre mía, tío! Voy a ir por el camino normal porque voy a morir. Es que no te puedes mover, eh, literalmente. En fin, bueno, pues no. ¡Oh! Estoy vivo, estoy vivo, pero... Pero es poder. No sé si lo ha matado. Guano, se ha salvado de milagro, tío. ¿Qué hace este, tío? En los puños van a agarrar, que flipas, en los puños. ¡Qué ratas! Agarramos en los puños. Hay un tío que... ¡Tío! Es muero, muero. Me han tirado, tío. ¡Uf! ¡Uf! Esto sube, ah, porque... ¡Qué ratas, tío! Más ratas y no nacen, eh. Los amarillos. ¿Cómo vais? Voy. Yo tampoco le atajo, en verdad, pero... Da igual. ¡Joder! Lo quito, lo quito. Lo quito. ¡Qué puta rata, tío! ¡No me dejan, tío! Sí que en verdad que hay un montón de amarillos ahí, eh. Si podemos tirar a alguien... ¡Joder, p***, tío! Ya, pensé que andos aquí en plan todos. Me está haciendo focus un tío en la meta, bro. ¿Está aquí solo para mí? ¡Oh, vale! Polo, le ganó a Murtar, no a Triumph. Tírate con él, Richard. Si no puedes ganarle, mátale. No es Richard, no es Richard. Sí, sí, soy yo, eh. ¿Ah, sí? ¿Eres tú? Pasa, pasa, pasa. Vale, pues eso. Que te mates con él, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no puedes ganarle... Yo no haría eso. A ver, es mejor que pierda él y gane el otro que pierdáis los dos. ¡Er, gilip***! Buena. ¡Uy! Buena, buena. ¡Pasa, pasa, pasa! Déjalo, déjalo, déjalo. ¡Qué tonto que es, tío, bro! ¿Qué le pasa? ¡Pero que tiene un problema mental, tío! Te mato. ¡Es... es... Debería quedarte con él. ¡No saltes, no saltes! ¡No saltes, corre solo! ¡Es que no puede ser, tío! ¡Date con el palo, date con el palo! ¡Date con el palo, dame con el p***o! ¡No, no! ¡Oh, tienes! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Se ha vuelto loco, tío! ¡Digo, qué le pasa! Literalmente Richard sin jugar, en plan, en cinco meses. No me dejaba tranquilo, tío. ¡Uf, esto va a ser... Concentrado. Ánimo, ánimo. Oye, ¿quién era el que ha muerto? Creo que... Dicen que se llama Essuns. Me suena el nombre, en plan, de que... Sí, Essuns. Vale, no, vale. Essuns suicida. ¡Vaya espectáculo que ha dan, tío, eh! Buah, Richard. ¿Qué? De igual, de igual. No te lo digo. ¡Ah, vale! Creo que ya sé lo que es. Creo que lo conoces bien, creo. ¡Eh, eh, el p***o! No, hombre, no. ¿Qué dice? Ah, pues no, no sé. Vale, que bien. Muy bien. Uno de los verdes se han tirado a un amarillo. Yo he intentado agarrar a uno, pero el lanja es imposible. Me suena mejor que lo hagan a la persona. No lo sé. Para el próximo día, por favor, podemos elegir un color que no se parezca tanto al de los demás. No sé si no. ¡Sacaís a muchos los ojos! Le he hecho un bodyblock increíble. Yo que me va a matar al final un verde, ¿sabes? De chocarme. Ya, es que somos demasiado. Están todos los amarillos ahí juntos, tío. Nah, esto es palizón, tío. ¿De momento vamos bien? De momento. Vale, bien. Bien, bien, bien. Hay pocos amarillos, eh. Sí, somos 10 contra 7. ¿Cómo te llamas tú, Kero? Happy Bubble in Gold. Bro, estoy por cambiarme el nombre en cada partida. No, porque te tienes que salir de la lista. Ah. Hostia, ese pukeo, el amarillo. Me ha pukeado, me sale el ratón en medio de la pantalla y no lo puedo quitar. ¿Ese era el trium, el amarillo? No, me ha muerto, han dicho. Sí, el triumfo está muerto. Joder. Minuta de silencio para triumfo. Está muy mal eso, tío, bro. Sí, sí, pero por el tono, eh, solo. Buah, aquí si fallas, desclasificas. Aquí hay que asegurar. Se quedó uno con 4000 wins. ¡Hostias! Pero como toco a festivales, no te puedo creer. Eh, ¿os la jugáis a subiros al arriba? No, no, no. No, no, joder. Si puede matar, ya está. Claro. A ver, si os subís uno arriba y el resto mata. Que van. Hay que echarle cojones. Muy malas, os podéis tirar con alguien. Como somos más, solamente suicidándote ya ganamos. Aprovechadlo de subiros. Si alguien se sube, ¿sabes? En plan… Bueno, sí, claro. Si alguien se sube, tenéis que subir y a por él. Os imagináis que sube alguien del otro equipo, tío. Hombre, hay un tío muy bueno. No me lo creería, supongo que es lo que acaba de pasar en fango. Este, el que se llama Royal Stomping, es muy bueno, eh. Habría que hacerle focus. Se han pasado dos aquí. Que por cierto, no estamos en el enchant de final, no me he acordado. Bueno, da igual. Es que yo te lo cambio, bueno, da igual. Si festival da igual. Es que es muy difícil, pero no. No te puedo creer. Esto, estamos peligrando, eh. Eh, Trix, ¿qué pasaron? Un amarillo fuera. Ah, no, era… Este debes estar bien. Madre de Dios. Se ven, se ven. Vale, un amarillo fuera. ¡Hijo de puta! Me… ¡Oh! ¡Uah! Qué buena, qué lolo. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, madre mía. Ya está, es que me van a morir. Hay que pasar, hay que pasar. Al otro lado hay dos amarillos. Sí, hay que pasar, no es quien le eche cojones. Vale. Pero estás obligado a ir, en plan… Sí, hay que ir a agarrar, hay que ir a agarrar. Vale, a ver si o dos, bien. ¡Au de puta! Tío, suicidado con ellos, ya está, en verdad. No te puedo creer, eh. Vale, sí, hay que suicidarse, hay que suicidarse. En plan… No, no, no te puedo creer. No te puedo creer. Espérate, espérate. Que ya por sí que venís, ¿sabes? Por tiempo, por tiempo. No, por tiempo no puede estar ya. Por tiempo hay 50 % de posibilidades. ¡Uy, uy, uy! ¿Quién es este? ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy yo! ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Keroro! ¡Keroro, escúchame! ¿Has hecho Keroro? El Capi tenía que ganar la primera, me refiero… ¡Vamos! ¿Vale, Keroro? ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Aaah! ¡Muy bien, tío! Tío! ¡Galau! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Señor mangos! ¡Vamos! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Aah! ¡Qué bien, tío! ¡Vamos! ¡Muy bien, tío! Jolly, tío! ¡Aah! ¡Vamos! ¡Aah! ¡Va! ¡Galau! ¡Gracias!